El 13 en YouTube ya superó al millón de suscriptores. Es por eso que recibimos el tan esperado botón dorado. Nos visitaron en el centro de contenidos multilasformas de arpear Jonathan Zepp, director de YouTube Content y Google Play para América Latina y del Norte y Juan José Durán, que es el director de YouTube Content para Hispanoamérica. Esto fue lo que nos dijeron en su visita. Learning all about the programming on L3C, it's very vast and very exciting to learn more about Argentina. Thank you, gracias, thank you very much for having us. It's a pleasure to be here in the beautiful facilities. We had an opportunity to tour and to see the production and spend time talking about our mutual business objectives. We really value our partnership and are excited about what's ahead. Super contentos de estar acá, contentos del partnership que tenemos con Arteat y de haber llegado al millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube del 13. Para nosotros llevamos años dando un lugar a medios tradicionales donde poder soportar ese contenido en la transición digital y apoyarnos con la monetización. Ver esto y ver esa transición para nosotros es muy importante y estamos muy contentos. Es una parte muy importante para todos. También le preguntamos qué para ellos es YouTube y cómo creen que los argentinos usamos la plataforma. YouTube es muy especial porque tiene todos los tipos de contenido, desde el contenido tradicional a nuevos, innovadores, y incluso nuevos formatos como 360 y el contenido virtual de la realidad. Nosotros creemos que YouTube es una destinación para todo en el formato de video. Y, específicamente, verás los shows de largo plazo, verás los campos de deportes, verás los broadcastos de la televisión, y verás, 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 y verás, verás, verás nuevos tipos de creaciones que quizás no existen anywhere else pero que han nacido en YouTube. Y, para mí, la emoción es que todo eso viene unido en nuestra plataforma, que es increíblemente únicamente, porque tienes esta mezcla de talentos de todas partes del mundo y de todas las escuelas, vienen juntos a colaborar y hacer YouTube lo que es hoy. Creo que Argentina es un mercado muy crítico para YouTube en Latinoamérica, en las Américas y globalmente. Vemos un gran crecimiento de la televisión que ya está sucediendo aquí en Argentina. Vemos todos los tipos de contenido consumidos y estamos emocionados de ver más y más cooperación entre la transmisión de medios tradicionales y la creación de contenido por plataformas como YouTube. De mi parte, creo que es un territorio único, no solo por la cantidad de usuarios que tenemos en la región, pero también Argentina es un lugar único donde se concentran la mayor parte de los productores profesionales de contenido que crean ese gran contenido de calidad para la región. Por eso es súper importante para nosotros enfocarnos en Argentina. ¿Te gustaría ser YouTuber? Bueno, acá va unos tips de los especialistas que no te podés perder. La primera cosa que recomiendo es ser auténtico. Así que creo que cuando ves el suceso en YouTube empieza con una verdadera pasión y apreciación por el contenido que estás creando y ser auténtico con tu cultura, tu personalidad, tu background, tus intereses y convirtiéndonos a construir con un objetivo, un objetivo y una historia que estás contenta y compitente en contar durante el tiempo. El contenido no conoce barreras, no conoce eso que los humanos ponemos como cosas para poder pasar de un país a otro. De la misma forma creo que hablamos así con nuestros socios y les enseñamos cómo es contenido y cómo engancharse. Y un usuario que está viendo algo en la Argentina puede tener la misma pasión con algo que se sienta relacionado con alguien en España o en México o tal vez en el mercado estado en Estados Unidos, hispano. Entonces, realmente es tratar de llevar a nuestros socios en enseñarles cuáles son nuestros puntos en los cuales podemos tener cierta conexión, ¿no? Bueno, ya estás al tanto de todas las novedades de YouTube del 13. Esperamos que si no estás suscrito, te suscribas en este momento y seas parte de la comunidad. Y nos vemos en el próximo video.